Ay, hello Hello, hello Coco la pílicula sin pata i don't know i don't know i'm here to give you a brain massage head massage ok relax relax ok 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 this parkway is not good ok what else here we have to try here sleep 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 come on alright ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Relax, 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 relax Relax, relax, relax Dito, hay vocal acá ¿Qué es esto? ¿San que no se quede? ¿Nasas quede? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hay algo que necesito Hay축letas Madera受 tu color ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Verdadще el caballero? ¿De acuerdo? Genial. Okay. Relax. Sleep. 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 Relax. Pagising mo. Wala malo. Ito es un galing-galing. no lo hago así ok ok me he traído me traído gracias chico 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 chico